El sol se guarda con una tonalidad infinita de colores en Caño Eusebio. Esa belleza contrasta con la pobreza y el olvido estatal en que viven sus 150 habitantes. Que en época de invierno convierten sus grandes playones en lugares cenagosos. Caño Eusebio es una de las 30.000 veredas con que cuentan los 32 departamentos de Colombia. Está ubicada en el municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, a orillas del río Magdalena. Distante dos horas en Chalupa desde el banco, Caño Eusebio vive de la pesca y los cultivos de arroz, maíz y plátano cuatro filos. Sus principales necesidades van desde la falta de energía eléctrica. Hay el proyecto de las casas también, que hay mucha gente que está necesitada de casa y no va a aparecer ese proyecto. Hasta la construcción de casas palafito o de tambo, como llaman ellos. Ahorita mismo estamos viendo estas aguas podridas y en tambao. Entonces nosotros necesitamos casas de tambo. ¿Cómo es la casa de tambo? Una casa de tambo. O sea, con tablones o puede ser con materiales terní. Creo que queda más o menos a metro y medio de altura de la tierra a lo alto, sí. Según el líder de la población, Caño Eusebio, padece por falta de energía desde que él llegó a ese lugar hace más de 40 años. Mínimo 40 años la gente esperando energía. Es el mismo tiempo en que la gente está esperando jarillones. Y es el mismo tiempo en que se está esperando todo el servicio completo. Y hasta el día de hoy no se ha dado nada. Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio. Aquí esta es vereda rural. Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio. Aquí no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos... Mejor dicho, aquí no se nos sigue nada. Y los niños necesitan de la escuela. Escuela que está a punto de derrumbarse. Mientras baja la creciente, los habitantes de Caño Eusebio aprendieron a usar la canoa como medio de transporte. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. El tiempo transcurre despacio. El calor abraza fuerte y las necesidades son apremiantes. Sus casas sembradas sobre el agua parecen fantasmas en medio de la nada. Su interés es que el gobierno les construya casas de tambo o palacitos para poder soportar las crecientes del Magdalena. Que tan siquiera mire para acá para abajo que nosotros vivimos acá en la vereda de Caño Eusebio y se debe de cuenta en la situación que estamos. Sin tener que abandonar sus viviendas y construir cambuches en los lomos de los arillones. Los niños de Caño Eusebio necesitan de todo. Zapatos, ropa, educación, juguetes y un futuro mejor. Los niños viven enfermos, con gripa, con sabañón, con todo, sufriendo uno de culebras. Ellos esperan la mirada de los gobiernos municipales de Barranco de Loba o Departamental de Bolívar para que atiendan sus necesidades. Bueno, la necesidad de nosotros es que necesitamos ayuda del gobierno. Nosotros necesitamos y estamos, sabes que mire que los niños los tenemos sufriendo en estos momentos. Eso es lo que le pedimos, que estén pendientes de nosotros siempre, el alcalde del municipio de Barranco de Loba, que los tiene siempre ganando. Nosotros no hemos visto ningún recurso en el momento que estamos aquí. Los adultos mayores, muchos de los cuales no saben leer ni escribir. Se me cayeron los dientes, Joaquín, esta vereda. ¿Y por qué no sale usted de aquí? Porque aquí tenemos el pedacito de tierra y no tenemos más a dónde está. También sufren por las necesidades. Porque estoy montada allá en esa casita, pero el resto de personal, todo lo que está sufriendo. Vivienda, salud, energía, agua potable y alcantarillado se cuentan en la lista que guardan con la esperanza de un futuro mejor. Aquí no se encuentra ninguna clase de servicio, aquí no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos, mejor dicho, aquí no se me sigue nada. Cuando el cielo se nubla, ellos saben que lloverá fuerte y sus casas seguirán en medio del agua. Esperan la ayuda del gobierno. Las cosechas se pierden, las gallinas se ahogan, los marranos tienen problemas, los burros, caballos, ganados. Ayuda que aún no llega. Luz, agua potable. En medio de la pobreza y el olvido estatal, los habitantes de Caño Eusebio cada día oran a Dios para que el gobierno escuche sus peticiones. Muévete. El río baje su caudal y la tierra firme salga a flote nuevamente. Caño Eusebio es la muestra de un país olvidado, en donde su gente lucha contra la corriente diariamente para poder sobrevivir en medio de la pobreza. Los cultivos en el momento se perdieron, han perdido, estamos rescatados un poquito por ahí, pero eso el resto se perdió, hubo muchas migas para uno recoger y eso lo tenemos todo perdido. A pesar de todo ello, tienen tiempo para sonreírle a la vida y esperar un futuro mejor. Muy buenas tardes. Su esperanza está puesta en Dios y están convencidos que Él les hará la obra que en años no ha hecho el Estado colombiano. Desde la vereda Caño Eusebio, en el municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar, aquí en el río Magdalena, Ubaldo Amelia Flores, informando para RTA Noticias. Gracias. 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 Gracias.